¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a Participa en Gran Canaria. Un jueves más estamos con ustedes en este programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. En este programa nosotros les acercamos a todos esos colectivos que están trabajando actualmente en actividades para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la participación ciudadana, una mejora del asociacionismo y por eso hoy nos acompaña una asociación vecinal, ha venido su presidenta. Ellos vienen de la Asociación de Vecinos de los Cedros del Cortijo y nos acompaña Carmen Torres Munguía. Muy buenas tardes, Carmen, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues nos ponemos a ello y quisiera empezar, pues como siempre, ¿cómo surge esto? ¿Cómo nace este movimiento tan bonito de vecinos? Bueno, nosotros llegamos, algunos vivíamos en la zona y luego empezamos a vivir y encontramos que había mucha necesidad en el entorno, tanto de recursos lúdicos para los niños y adultos como recursos económicos y en todas las áreas. Entonces, nosotros somos voluntarios, dos personas que arrancamos y a posteriori, pues ya empezamos con los niños, con el área de los niños con una idea fundamental, la mejora social, la participación ciudadana y sobre todo ayudarles con el entorno y ayudarle en su área social, que era lo más que veíamos que había bastante que hacer. Y nada más, es muy grande, estamos situados en el Club de la Galina, ahí arrancamos, durante cuatro años es sin local y luego las entidades se preocuparon por nosotros, nuestras actividades, nuestras previsiones, todo lo que hacíamos y nos dieron locales y desde cuatro años y medio tenemos locales y trabajamos. Pues sí, porque ya más o menos nos han adelantado, pero los Cedros del Cortijo, la asociación vecinal de los Cedros del Cortijo trabaja a nivel municipal, en TEL, es una asociación a nivel municipal que hace actividades además para niños, jóvenes, adultos, para quien quiera participar, es así, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos las áreas de actividades educativas, solidarias y sobre todo participativas, en la que están los niños y jóvenes semanales. Luego está también la área familiar, social, en la que ayudamos a la familia, participa la familia y tenemos recursos para ayudarles también. Y luego tenemos los eventos en los que ya hay una participación ciudadana más amplia, sobre todo familiar de los niños y jóvenes y abarcamos ya necesidades más necesarias que el entorno donde abrancó la asociación necesita. En este ámbito tenemos también lo del cuidado del entorno, ya te comentaré. Bueno, iremos viéndolo, quisiera que un poco destacáramos cuáles son los objetivos fundamentales de esta profesión, de realizar todo este esfuerzo. La mayor base que tenemos en los estatutos y en la creación de la asociación era educar sobre los valores, unos valores que ayudan socialmente, psicológicamente y ayudan sobre todo en el ámbito familiar. Entonces, enfocado y como base los valores, nosotros hemos creado unas actividades adecuadas a lo que es la base y las bases cuáles son, además de los valores, la educación, la participación ciudadana como entidad ciudadana de lucro y vecinal y sobre todo también familiar, el ámbito social. Ha ayudado mucho a la familia de los niños que vienen a la actividad y del barrio. Bueno, lo has dicho ahora en esta respuesta que nos has dado, sin ánimo de lucro, porque todos los que trabajan con ustedes son personas voluntarias. Sí, nosotros tenemos, estamos muy contentos, una junta bastante eficaz, en el que varios de la junta son profesionales. Algunos tenemos formación, otros somos monitores, tenemos un psicólogo también, que es fantástico. Y entonces, entre los profesionales, vamos buscando a personas voluntarias que quieren colaborar, porque todos, Déboras, tienen que colaborar cuando nos gusta la actividad. Nos gusta cómo tratamos a los niños, cómo tenemos variedad, que ya te contamos, te contaremos. Y además, entonces, todos quieren colaborar, pero tenemos que tener cuidado, un perfil. Y, por ejemplo, en la área de la vivienda, pues, monitora, manipular de alimentos, que tengan títulos. Y luego, las que están con los niños, que tengan algo de guardería, que sepan algo de monitora, y que esté apto, por lo menos la base, y lo demás lo formamos nosotros. Hombre, por supuesto, entiendo entonces esa responsabilidad de ustedes como asociación, de que lo que están haciendo está dejando, digamos, un granito, una huella en todos esos niños. Y entonces, es importante que las personas que participen, aún siendo voluntarias, cumplan con algunos requisitos, por así decirlo, mínimos, ¿no? Que no serán muy complicados, pero lógicos para poder atenderlos. Bueno, entonces, cuéntame ahora acerca de estas actividades, porque sé que tenemos unas cuantas de las que hablar, de las que estoy segura de que alguno de los espectadores que nos está viendo ha podido participar en alguna de ellas, y ya nos adelantabas, que suelen ser siempre con los valores, las habilidades sociales, transmitir, siempre eso, pero vamos a hablar de todos esos talleres, esas actividades que realizamos. Muy bien, pues, nosotros tenemos lo que es la básica, que son talleres de habilidades sociales, en la que a través de los juegos y de actividades educativas, enseñamos a los niños los valores y lo que es la habilidad social. La habilidad social son requisitos en lo que se va viendo las habilidades de los niños, en que se va viendo el ámbito social en el que el niño está, y ayudamos a su desarrollo social sostenible. Y sobre todo, uniéndonos con el nivel familiar para ayudar a que a nivel familiar esté socialmente más unido e integral, que es lo más importante para nosotros. Y qué es lo bonito, porque esas actividades básicas, luego las desarrollamos con diferentes actividades. Por ejemplo, toda a nivel, con una base para algo y un club, que es, por ejemplo, la repostería, no es solamente enseñar a un niño conforme a su edad y su situación, una repostería o hacer un partero, no. Nosotros les enseñamos el compartir, el compañerismo, al hacer, por ejemplo, una actividad de repostería con otro compañero, en lo que es el trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, uno hace una gestión, otro hacen otra, y entonces luego ven el fruto del postre. Y luego, sobre todo, le decimos que apunten las cosas para que lo hagan con su mamá. Que a todos deben de traer una vez al mes, o cada mes se les preguntaba, bueno, ¿de aquella repostería qué han hecho con la mamá o qué han hecho la familia? Luego tenemos medio ambiente. En la repostería tenemos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes, esta ya la repostería. Que también entiendo que eso les enseña valores nutricionales, ¿no? También, efectivamente. De cómo comer saludablemente y poder tener una vida sana. Sí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el área de que ellos aprendan el tema del reciclaje, entonces nosotros les enseñamos con productos básicos, sencillos, cosas tan ricas que se pueden hacer. No vamos con postres de alto stand, sino con cosas sencillitas, en las que ellos sí puedan compartirlo con las familias. Porque les enseñamos postres enormes o de complicada. Hombre, que hay cosas, algunas recetas que tienen una pinta espectacular, pero que luego uno no encuentra la mitad de los ingredientes a lo mejor. Entonces, eso es importante, ¿no? Que sean cosas que estén al acceso a todos ellos. Sí, y natural. Y todo muy natural. La alimentación natural. Eso es una vez al mes. Luego tenemos medio ambiente. El taller de medio ambiente para los niños y jóvenes lo trabajamos entre áreas. Y ahora te explico cuáles son. El área infantil le enseñamos a lo que es la replantación, el cuidado de la planta. Eso, además de enseñar al menor, el cuidado del ambiente. La participación ciudadana en el sentido de que si cuidas tu entorno, cuidas a tu vecino. Luego enseñamos la responsabilidad de cuidar una plantita, de cuidarla, de guimarla. Entonces le damos una sensibilidad al menor por la naturaleza y una empatía por el ámbito del entorno. Luego tenemos la juventud. La juventud lleva un taller más laborioso que sí lo llevamos a entornos a embellecerlo. Y, por ejemplo, en nuestro barrio. Siempre hablando del barrio en el que ustedes se mueven a las diferentes zonas cercanas. Exactamente. Nosotros partimos del crudo de la gallina, pero realmente en nuestra asociación nos dimos cuenta que no debemos, una cosa que es importantísima que nos aprendimos en nuestra asociación es que la asociación debe ser social. Social, participativa y amplia. Que he sentido que todos los niños vienen de diferentes municipios o zonas de Sinama. Entonces, no solamente viene de donde partió la asociación, sino que viene de varias zonas de Sinama. Entonces, los jóvenes ayudan al entorno, cuidan al entorno, ayudan como ayudantes de monitores a cuidar y a enseñar a los niños, porque eso crea una herencia, digamos, una educación. Una responsabilidad. Y, entonces, y luego el adulto. El adulto, tenemos un servicio ciudadano de participación ciudadana. Luego tenemos un servicio de TBC que tenemos a personajes que hay que cumplir y los tenemos acogidos en la asociación y ellos están ayudando a que los vecinos quede un entorno limpio, sano y adecuado a como se merece. Muy interesante y muy bonito, ¿no? Sí, es un servicio ciudadano y hemos encontrado algo muy bonito. Y es que, dando nosotros un ejemplo, hemos encontrado la sensibilidad de que hemos notado que no solamente los vecinos agradecen, ¿no? Como es natural, muchos vecinos no lo agradecen. Que no es nuestro fin. Nuestro fin es que, que nos han dado cuenta, que ya los vecinos ven esos pequeños detalles y que estamos tan agradecidas, la asociación, como que ya no hay basura. Ya vemos como una bolsita, como dos bolsitas. Y cuando van los chicos a limpiar, vemos como los vecinos, ¡ay, de la basura! Todo eso es un orgullo para nosotros. Vemos como los vecinos agradecen, pero ya hay un mismo, van diciendo, yo también voy a poner mi parte. Y eso crea una participación. Eso sería preguntar, todas esas actividades que nos han nombrado, y seguro que unas cuantas que nos dejaremos, ¿cómo promueven, cómo, digamos, contribuyen a una mejora de la participación ciudadana en el barrio, en donde ustedes están? Pues, contando con los vecinos para que nos pidan las zonas que quieren que limpie, contando con los vecinos que a veces nos dan bolsa de basura, o sea, participa para que nosotros ayudemos y limpiemos, y sobre todo los eventos. Luego, también los vecinos, vemos la participación en el sentido de que quieren agua, se preocupan por los chicos que están allí. Eso es algo de agradecer, que nosotros lo llamamos a descalazóncitos y vemos el avance. ¿Cómo valorarías el grado de participación de los vecinos? Ya has dicho que ya no solo es que agradezcan lo que se hacen, lo que hacen, digamos, ustedes y la gente que colaboran, sino que ya les empieza a picar el gusanillo, ¿no? ¿Cómo es esa participación? Cada vez, ustedes han notado a lo largo de los años que ha crecido. Sí, te comento, Débora. Hay de todo, porque lo sabemos, es una más amplia, pero nosotros nos sentimos satisfechos porque un 40 o 60, un 70 ya, un 80, no solamente están agradecidos, ya nos piden, mire, limpie esta zona, vamos a plantar, ustedes nos ayudan para cuidar. Entonces, ya eso es una participación y sobre todo, mira, hay menos sociedad en nuestro entorno, por lo menos, que estamos trabajando y otros entornos que nos están pidiendo, hay menos sociedad. Ya no solamente que limpiemos y cuidemos, sino los vecinos se están preocupando. Eso es algo de agradecer, porque nada más limpia, disobrelimpia las administraciones, pero al poco vuelve a estar sucio. Y, sin embargo, hemos visto que la educación está funcionando. Es que si, por mucho que se limpie, ¿no?, si los propios vecinos que habitan no colaboran, ¿no?, lo que tú estás diciendo con uno, oye, pues en vez de tirarlo aquí, pues lo voy a ir a tirar a la papelera, aunque tenga que caminar un poquito más. Sí. Pues esto mismo, y es un ejemplo perfecto de participación ciudadana, yo creo, lo que está sucediendo con ustedes y alrededor de la Asociación de Cedros. Efectivamente, y además, tenemos el Día Mundial del Cedro, hemos plantado ya un cedro en nuestra zona, donde los vecinos han querido que lo plantemos y que ha sido participativo, y es un evento anual que también ellos participan y den los frutos. Bueno, los eventos solidarios, también que estás nombrando un poquito, sé que realizan ustedes eventos solidarios a lo largo del año, quizá de manera más puntual, ¿en qué consisten estos eventos solidarios? Bueno, primero voy a terminar con las actividades. Hombre, tenemos unas cuantas más. Es verdad, yoga era una que a mí me llamó la gente. Efectivamente. ¿Es verdad? Mantenimiento físico, eso ayuda a la... Porque lo que cada actividad da al menor, aporta. Por ejemplo, el mantenimiento físico de yoga, relajación, realmente lo que da, no enseñamos nada religioso, ni político, ni nada a los menores. Los menores tienen que crecer un ambiente natural, que desarrolle su intelecto natural. Muy libre. Sí, libre y sin influencia de ningún entorno. Entonces, nosotros usamos yoga en el estilo de elasticidad, física de ayuda, alimentación sana y sobre todo concentración para los estudios. El tema de elasticidad, que usa el monitor, el Daniel, que lo hace muy bien, que lleva años, pues es un estilo de ayudar a los niños en el crecimiento, en el desarrollo motricidad, en el desarrollo mental, en el sentido de modernización y en todo el centro. Entonces, hemos visto avance y a las niñas en el centro. ¿Y el yoga solo lo realizan con los niños o también para adultos? No, no, con los niños y con los adultos. Llevando las fotos de adultos, para más de otras fotos de menores, pero hacemos con los infantiles y con los adultos, que están encantados, y nosotros también con ellos. Y que les gusta, ¿no? Que les gusta. Y luego tenemos habilidades sociales y luego tenemos también la cultura, el baile artístico. Nosotros tenemos, no el baile simple o canarici, nosotros tenemos el baile artístico. ¿Y qué es el baile artístico? El baile artístico es que nos preparamos a los niños para competir y que vean el baile no como una exigión, no para ellos parece guapo, no vestirse adecuadamente, sino al revés, que tenga una vestimenta sana a la edad del menor, no enseñando nada, hablando en plata, en eso ya le enseñamos educación y le enseñamos que el baile debe ser algo como como esquivar a gimnasia rítmica, a yoga, como si fuera un deporte, realmente lo es. Un deporte y con el fin de actuar en algún acto para la familia y para la gente que lo quiera ver y sobre todo para participar en el concurso que hemos ido ya. ¿Y qué tal les ha ido? ¿Les gusta a los chicos? ¿Les gusta la experiencia de enfrentarse, diga, a una competición? ¿Les gusta yo la experiencia esta? Sí, va bien participando, les enseñamos que la competitividad no es buena, sino participar. Exacto, lo bueno es estar ahí y el trabajo, el esfuerzo que han hecho y poder estar ahí con ellos. ¿Podríamos hablar de algún número aproximado de usuarios en general de la asociación? ¿Con cuánta gente? Bastante, tenemos. De yoga tenemos grupos de 20, 30, de 10, 15, diría que son 10, 5, pero cuando se unen todos llegan a 70 y 80, ¿qué ocurre? Como son diferentes días, unos vienen un día, otros vienen otro día y otros vienen otro día. Entonces, no se viene al local. Luego tenemos los niños, los niños y sus familiares. Entonces, los niños están en la área infantil de 3 añitos a 6 añitos y luego tenemos a partir de 7 añitos hasta los 14. Entonces, ahí en vaga lo que son los niños y jóvenes, los jóvenes a partir de 14 son voluntarios y ayudantes y luego los familiares. En total, ahora mismo en la actualidad tenemos 275 en actividad que no faltan nunca. ¿Por qué? Porque hay socios que ellos dicen, bueno, ahora no estoy yendo, pero no me quiero quitar porque ustedes hacen unas excursiones fantásticas. Sacamos a los niños fuera de Finama, gracias a empresas que estamos, gracias a ellos, susistiendo. Y entonces, pues ellos no se quieren quitar y quieren seguir colaborando y siendo socios. Seguir aportando, ¿no? De alguna manera, aunque a lo mejor por un motivo no puedan explicar. Pero es que somos una asociación curiosa. Nosotros cobramos por familia, no por infantil. Hay una necesidad bastante grave, en Finama lo sabemos todos, social, y entonces cobramos por familia. A lo mejor de una familia pueden venir cuatro niños. Claro. Entonces, pero a todos le damos por igual y cobramos dos, se cuesta, o sea, nada. Realmente es un sistema grasa a las empresas. A las empresas que colaboran, de alguna manera, están una mano. Y también, imagino, de los eventos solidarios que ya te adelantaba antes, que serán con este objetivo, ¿no? De poder conseguir más cositas para la asociación. Efectivamente. Todas las actividades que enfocamos, las enfocamos a los actos que van a ser anuales. Tenemos también el taller de cultura y teatro, que al final del año hacemos, o sea, voy a empezar desde enero hasta final de año, todos los actos que hacemos. Entonces, nosotros empezamos con la fiesta de la vista, que es el día de San Valentín. Bueno, nosotros lo cambiamos, lo transformamos y decimos que es la fiesta de la vista. En esa actividad, evento, además de baile, divertirse, hacerse regalos mutuos, los niños, hacen una manualidad en lo que los niños deben de decirse cosas bonitas a otro compañero. Y a las mamás, porque son las que les aguantan. Trabajan mucho con ellos, ¿no? Sí. Y entonces, ellos tienen que hacer una actividad muy bonita para su entorno, que son sus compañeros de talleres y su familia. Carmen, no sé si nos va a dar tiempo a verlas todas, pero quisiera que igual, aunque no las veamos en detalle, que me las nombraras todas. Luego tenemos la fiesta de la primavera, que eso es del medio ambiente solidario y educativo, todo con el entorno del medio ambiente. Ahora tenemos de primera ya el Día Mundial del Cedro, que es el aniversario realmente de la asociación, y junto con el cumpleaños de la asociación, cada misma fecha. Y sobre todo en Navidad, cuando lo bonito es, en Navidad tenemos el árbol de la armonía, que es precioso, un árbol pirante, donde los niños, los adultos, colectivos de colegios y asociaciones colaboran para decorar. Tenemos el Belén Viviente Teatro de Cultura, en la que ellos hacen un teatro relacionado. Tenemos lo que es la gala solidaria de Navidad, donde las empresas colaboran para que ellos tengan sus regalos de Navidad. Ellos tienen su retallionalidad, su familia, lo que ellos pueden, y luego vamos a ver qué ocurre, qué le echan, y se han portado bien delante del año. En la asociación, eso se queda más bonito. Ah, bueno. Entonces, actividades, por eso entiendo, ¿no?, todo ese, digamos, éxito que pueden tener con todas esas personas. Y también nos estás aquí mismo nombrando con otras entidades que trabajan. ¿Es importante el trabajo en red que hacen ustedes con otras entidades que colaboran, ya sean empresas o incluso públicas también? Muchísimo. Para nosotros es muy fundamental, porque nosotros incluso estamos unidos a recursos de Finama, que es un entorno que mensualmente se reúnen todas las entidades que quieran estar vinculadas a ese recurso para no solamente mostrar nuestras actividades, sino compartir las actividades. Y si una asociación tiene un evento en el que nuestras actividades pueden cubrir o ayudar, pues compartimos las actividades. Claro. Y es como una red de unidad de las entidades que están yendo a ese recurso. Además, el árbol de la armonía está vinculado a lo que es los institutos y los colegios, a entidades solidarias o vecinales y a todas las familias y participativas. Es fundamental el trabajo en red para fomentar la participación ciudadana, sobre todo en espacios a lo mejor como Ginamar, que tiene mucha población, mucha juventud, muchos niños, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos además de las redes sociales, la web, ya la web la vemos más seria que quizá las redes sociales. Y entre una y la otra nos conocemos, oye Carmen, te invito a tal acto, yo también la invito a ellos. Y de esa manera, pues, hacemos una participación ciudadana bastante buena. Bastante buena. En ese sentido, lo importante es que en nuestra relación trabaja con el área de todo, Ginamar, todo aquel que quiera venir. Todo, sabe, las puertas están abiertas para todos. Sí, porque si hay algo que perjudica a Ginamar es el cuento, ¿vale? Que cada una a su zona, ¿no? Sí. Abrir plano para todas aquellas y compartir con otras. Bueno, ya casi vamos acercándonos al final de la entrevista y quisiera preguntarte por las redes sociales, el internet, ¿qué les aporta a ustedes como asociación para dar a conocer? ¿Cómo utilizan esas herramientas para fomentar esa participación y que los vecinos estén más presentes con ustedes? Pues, a través de las redes sociales, mostramos nuestras actividades, invitamos a nuestros eventos y buscamos participación de aquel que quiera colaborar. Y también escuchamos solicitudes que nos piden y necesidades que nos vaya pidiendo lo que es la participación. Y de ahí, pues, también mostramos los grandes eventos que hacemos y la participación ciudadana que creamos. ¿Tú crees que en el tiempo que lleva esta asociación funcionando, estas redes sociales y poder estar, digamos, a un simple clic en cualquier lugar, ¿les ha ayudado a ustedes a darse más a conocer y a, digamos, difundir esa labor? Muchísimo, porque muchas empresas han visto nuestro trabajo de día a día y nos han querido colaborar con nosotros. Nosotros tenemos empresas que estamos muy orgullosos de ellas, ellos también están muy contentos con nosotros, pero estamos nosotros más orgullosos porque hemos dependido muchas veces de ellos para sustituir y para seguir adelante en todas las actividades tan variadas que hemos tenido. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que hemos intentado hacer una visión general porque la verdad que la asociación vecinal de ustedes hace una labor importantísima, tiene muchísimas actividades. Les invitamos a los espectadores que quieran conocer más, que se acerquen, que los busquen en las redes sociales para conocer más en detalle, conocer las fechas, los horarios que puedan tener, porque hay alguien que quiera participar. Y a ti, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimos éxitos y que sigan trabajando así. A ti, Deborah, muchas gracias. Bueno, vamos a una breve pausa publicitaria y regresamos en breve. No se olviden que tenemos otro colectivo por delante, así que no se lo pierdan. Los esperamos aquí en Participan Gran Canaria. Gracias.